Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear un bot para aumentar las visitas en YouTube o cualquier otra página web usando Python y bueno, también necesitamos tener instalado Selenium y descargar WebDriver de Google Chrome, el ChromeDriver en chromedriver.chromium.org slash downloads aquí pueden seleccionar la versión acorde a Google Chrome que tengan instalado todo este script, voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción bueno, simplemente les voy a indicar cómo configurar este script por ejemplo, acá tenemos un timer que hacemos para los 30 segundos por ejemplo, yo quiero que cada 30 segundos se refresque, se actualice la página web acá el enlace, por ejemplo, acá puse una función para el enlace que es igual por ejemplo, acá pongo el enlace de una página web acá pueden también poner el enlace de un blog o un video de YouTube y aquí el número de visitas, cuántas visitas desean que realice o cuántas veces que se actualice ahora acá en driver tienen que indicar la dirección en su computadora donde descargaron el chromedriver.exe en este caso yo lo tengo en esta dirección c.slash gistbook slash chromedriver.exe bueno, yo voy a colocar un enlace de YouTube y deseo que este se actualice cada 5 segundos le dejamos acá en 5 y bueno, acá las visitas pueden dejarle las que gusten entonces seleccionamos todo el script y lo vamos a ejecutar hacemos clic en Run o con F5 si usan Speeder aquí podemos ver que se abre y se va a actualizar cada 5 segundos por ejemplo, en este caso puse el trailer de Vikings de la última temporada que se va a transmitir en Amazon Prime y pueden chequear cómo se actualiza cada 5 segundos bueno, aquí les recomiendo que no hagan estas prácticas por ejemplo para canales de YouTube para videos de YouTube porque bueno, los puede sancionar simplemente es algo demostrativo que les quería indicar eso también lo pueden usar en páginas web o cualquier otro enlace que tal vez entre comillas ustedes quieran impresionar a otra persona muy bien, esto ha sido todo espero que se den su utilidad si les gustó no olviden darle un manito arriba a este video y también suscribirse al canal nos vemos en una próxima oportunidad